Hola, ¿cómo vas? Estoy seguro que a lo largo de tu vida y como amante de la aviación, habrás tenido la oportunidad de ver muchos aviones. Entre tantos aviones, se vuelve inevitable no encontrar ciertas diferencias entre ellos. Por ejemplo, a mí personalmente siempre me llamó la atención la ubicación de los motores en los aviones. Algunos de ellos están ubicados en la parte de atrás del fuselaje y otros motores están ubicados en la parte de abajo de las alas. Así que si te interesa este tema, no te vayas, porque en este video vamos a hablar de las características, beneficios y posibles desventajas de estos modelos. No te pares del asiento, porque van datos interesantes hasta el final del video. Y no siendo más, tripulación, prepárense para el despegue. Iniciando entonces con los aviones que tienen sus motores bajo las alas, es importante tener en cuenta que esos motores van a estar próximos al piso, van a estar muy cerca al piso. Por lo tanto, en caso de que el equipo de mantenimiento tenga que llevar a cabo algún procedimiento técnico, va a tener fácil acceso a gran cantidad de componentes y sistemas del motor, inclusive cuando están parados a nivel del suelo, sin necesidad de utilizar alguna escalera o algún tipo de andamio. Ahora, habrá otro tipo de procedimientos en los cuales van a ser necesarios estos dos últimos. Por lo tanto, ubicar más motores y de mayor tamaño fácilmente, es una de las cosas que aprovechan los ingenieros al sacarle provecho a la envergadura del ala y a su resistencia estructural. Importante saber que la industria aeronáutica se mantiene en constante cambio. El desarrollo y evolución de motores y otros sistemas de las aeronaves no son ajenas a esto. Y las compañías, en este caso fabricantes de aviones, se ven en la carrera de encontrar soluciones a la demanda de motores más eficientes y potentes, aunque esto significa en ocasiones motores mucho más grandes. Existe un factor decisivo que puede llegar a restringir el tamaño de los motores, y en este caso es el tren de aterrizaje. Un tren de aterrizaje corto limitará demasiado el tamaño de los motores que pueden ir ubicados debajo del ala, mientras que un tren de aterrizaje alto permitirá albergar motores increíblemente grandes. Para este ejemplo podemos hablar del Boeing 737, el cual es un avión con tren de aterrizaje corto, por lo tanto, sus alas están más cerca al suelo. En ese tiempo, hablando del pasado, no había tanto problema, ya que los motores no tenían que ser tan voluminosos, más bien eran demasiado largos. Pero cuando les llegó el momento a este avión de empezar a evolucionar, tuvo que incluir motores más grandes bajo sus alas. Por lo tanto, si han notado, en la mayoría de variaciones del Boeing 737, sus motores son aplanados en la parte de abajo de la góndola. Y por otro lado, no hay que hablar mucho. Si conoces el Boeing 777, sabrás a lo que me refiero, con ese tren de aterrizaje increíble y esos motores gigantes bajo sus alas. Otro de los beneficios de tener los motores ubicados en las alas, es que estos, gracias a su peso, ayudan a mitigar el aleteo, manteniendo siempre la sección del ala cercana al fuselaje abajo, y permitiendo las fluctuaciones hacia afuera, hacia el extremo del ala. ¿Qué se logra con esto? Se logra reducir el estrés estructural directamente en el encastre. ¿Dónde hay el encastre? El encastre es el lugar donde el ala se conecta con el fuselaje. Estas fluctuaciones son normales, pero si se llegan a salir de control, pueden llegar a ser muy, muy, muy peligrosas para el vuelo. Ahora, el hecho de que los motores estén alejados un poco del fuselaje del avión, puede significar algo de tranquilidad en caso de algún daño en el motor o inclusive fuego. ¿Por qué digo tranquilidad? Porque en caso de que haya fuego, no va a ser inmediatamente peligroso para las personas que están dentro de la cabina. Diferente fuera que el motor estuviera demasiado cerca a la cabina y que en caso de que haya fuego en el motor, inmediatamente empiece a tocar la cabina, empiece a hacer de pronto algún tipo de daño en el fuselaje. También se dice que en este tipo de aviones, el ruido suele ser más fuerte en las filas de asientos que están detrás de las alas, debido a que el sonido es generado por los gases en expansión cuando salen por el escape. El escape está ubicado justo debajo del ala, que a su vez, hasta cierto punto, ésta llega a actuar como una barrera acústica. Se dice que de no ser por ella, el ruido sería aún más fuerte dentro de la cabina de pasajeros. Este tipo de aviones con motores bajo las alas no suelen utilizar su empuje inverso para reversar, debido a factores como ahorro de combustible, preservar al máximo su vida útil, y además estos motores, por su proximidad al suelo, son propensos a tener FOD, Food, Foreign Object Damage, que básicamente es succionar de la superficie objetos que pueden llegar a causar algún tipo de daño en el motor, como pueden ser rocas, tal vez algo de grama, alguna tuerca, alguna llave, algo que pueda llegar a ingresar en el motor y crear un daño en él. Además, también debido a esto, puede llegar a causar un accidente con todo el personal de tierra, el personal de la superficie, o también podría llegar a causar una emergencia en cualquier fase del vuelo. Birds. Wow. Comúnmente no pasa, casi no se ve, pero en este caso podemos ver un Airbus A320 de la compañía Jetstar, haciendo su retroceso con la ayuda de uno de sus motores. Y les voy a pedir un favor, si alguno o alguna de ustedes sabe qué es lo que está haciendo el tipo con la cuerdita teniendo el avión, explíqueme, déjenmelo en los comentarios, a ver, qué es lo que piensan, porque realmente yo no entiendo, no entiendo qué es lo que el tipo está haciendo. De pronto, algunos de ustedes saben. Muchas gracias. En caso de falla de motor, las características de vuelo y control de la aeronave van a cambiar. Hay que tener en cuenta que al estar alejados del centro de gravedad, una falla de motor causará inmediatamente en el avión un movimiento de guiñada, en dirección al motor que está inoperativo. Para poder contrarrestar este movimiento, habrá que hacer uso del timón de dirección, el cual tendrá mayor control en velocidades de maniobra. Vale la pena entonces saber que este tipo de aviones necesitan un estabilizador vertical más grande y un timón de dirección más grande, para poder tener mejor control a bajas velocidades, como es el caso de un aterrizaje. Ya hablamos entonces que perder un motor en vuelo generaría un momento de guiñada, ya que los motores están alejados del centro de gravedad. Un motor está empujando y el otro ya no, por lo tanto, el motor que sigue empujando va a tender a hacer rotar el avión sobre el centro de gravedad. Lo va a hacer rotar con un movimiento de guiñada. Pero entonces, ¿qué pasa con los motores que están ubicados por debajo del centro de gravedad? Pues también tiene ese efecto. Aplicar más potencia en estos motores significará un momento de cabeceo arriba, debido a que estos motores están ubicados por debajo del centro de gravedad. Aumentar la velocidad significa también aumentar el flujo de aire que está recorriendo las alas, lo cual se traduce en mayor sustentación, lo que a su vez va a producir que el avión tienda a ascender. Pero ojo, porque para poder entender este punto, es indispensable saber qué es guiñada, qué es timón de dirección y por qué es supremamente importante que haya un flujo de aire constante sobre la superficie de control ejerciendo cierta presión, para que la aeronave pueda tener maniobrabilidad. O sea, que en pocas palabras, el avión tiene que ir volando a una velocidad suficiente para que los movimientos que hagamos con nuestros controles tengan efecto en los movimientos que va a hacer el avión. Aunque es un tema que vamos a explicar más a fondo en la sección Academia, en este canal, es importante que tomemos en cuenta los principales puntos de lo que son los ejes de la aeronave y su centro de gravedad. Cada uno de estos tres ejes tiene su propio nombre, los cuales son, eje longitudinal, el eje transversal o lateral y el eje vertical. Importante recordar que cada uno de estos ejes funciona como un punto de pivot sobre el cual el avión va a generar sus movimientos. El eje longitudinal, entonces, es una línea imaginaria que va desde el morro del avión hasta el empenaje. Gracias a este eje, el avión podrá hacer su movimiento de, en español, alaveo, el cual es este movimiento, o en inglés, roll. Este movimiento se acciona gracias a los alerones que están ubicados cerca de la punta de las alas. Y estos, a su vez, son accionados gracias al joke en la cabina, girando a la izquierda o a la derecha. ¿Está bien? Bien, el eje lateral o transversal está formado por una línea imaginaria que va desde un punto en una ala hasta la otra ala. Gracias a este eje, el avión puede llevar a cabo su movimiento de cabeceo o pitch gracias a los elevadores o elevators que están ubicados en el estabilizador horizontal del avión. Estos mecanismos o estos controles de vuelo pueden llegar a ser accionados, o más bien, son accionados directamente desde la cabina. En este caso, la nariz del avión tenderá a bajar cuando se empuja el sidestick hacia adelante, o por lo contrario, cuando se anda el sidestick o se trae hacia atrás, el morro del avión tenderá a subir. El eje vertical es esa línea imaginaria que cruza el avión de arriba a abajo, justo por el punto donde se encontraron el eje longitudinal y el eje transversal. Gracias a este eje, el avión puede llevar a cabo su movimiento de guiñada o jaw en inglés, y esto es gracias al timón de dirección o rudder en inglés, el cual va ubicado en la parte trasera del estabilizador vertical del avión. Este control de vuelo se puede activar directamente desde la cabina, ejerciendo presión sobre los pedales. Cuando, por ejemplo, el piloto ejerce presión sobre el pedal derecho, allá atrás el timón de dirección deflectará el aire hacia la derecha, lo cual hará que la cola vaya a la izquierda y la nariz del avión vaya a la derecha. Y el lugar donde se cruzan estos tres ejes es donde se considera ubicado el centro de gravedad. Pasando a hablar de los aviones que tienen sus motores ubicados en la parte de atrás del fuselaje, podemos pensar entonces que al estos estar ubicados en una posición más alta, se necesitarán obligatoriamente escaleras y andamios para poder alcanzarlos en caso de mantenimiento. Al mismo tiempo, la cabina de estos aviones suele ser más silenciosa, ya que los motores al estar ubicados en la parte de atrás del fuselaje, el escape va a estar prácticamente detrás de la cabina de pasajeros. Habíamos hablado anteriormente que gran parte del ruido que se genera en los motores lo hace en la parte del escape. Ubicar entonces los motores en la parte posterior del fuselaje significará que la mayoría del peso del avión estará concentrado en su parte trasera. Por lo tanto, se desplazan las alas hacia la parte de atrás del fuselaje con el fin de mantener el centro de gravedad en equilibrio, por lo que a su vez podremos notar gran parte de la sección del fuselaje por delante de las alas, modificando así su diseño en diferentes aspectos. Estos motores al estar ubicados lejos de las alas, les permitirá a estas tener un diseño mucho más simple, mucho más limpio y menos costoso, lo que a su vez permitirá aprovechar al máximo su borde de ataque y borde de salida para la instalación de flaps y slats, lo que a su vez significará mejor sustentación y por lo tanto mejor rendimiento, que se puede traducir en menor velocidad de despegue y aterrizaje, a su vez que velocidades más altas en crucero. Aviones con sus motores ubicados en la parte posterior del fuselaje suelen utilizar su empuje inverso para reversar, sin la necesidad de utilizar la ayuda de un pushback tractor. Sin embargo, esto puede significar un riesgo al no tener retrovisores y no tener 100% claro que hay detrás de ellos. Ahora, podrás pensar que el tema de los retrovisores en el avión es un chiste, por lo que es poco común, pero te cuento que encontré un avión que sí tiene retrovisores, y es el Golf Stream G4, el cual tiene un retrovisor acá al lado de la cabina, en caso de que el avión tenga que regresar para poder tener una idea de qué es lo que hay detrás. Me llamó mucho la atención porque no tenía ni idea que habían aviones que pudieran tener este tipo de ayudas para retroceso, o no se imaginara tal vez algún tipo de cámara, pero no espejos. Entonces, espero que te haya gustado esta curiosidad, tanto como me gustó a mí. Ahora, si tienes conocimiento de otro tipo de aviones que también tengan este tipo de ayudas para retroceder, me encantaría que me lo dijeras, porque me gustaría muchísimo poderlos ver también. En este tipo de aviones es mucho más común ver cómo se utiliza el empuje inverso para poder reversar, debido a que son menos propensos a succionar elementos extraños de la superficie debido a su altura. Sin embargo, estos no son perfectos, y ha quedado demostrado con el vuelo 751 de Scandinavian Airlines cuando tuvo fallo en sus motores debido a que succionaron un hielo que se había desprendido directamente desde el ala. Igualmente, si quieres mirar el video, dejaré el enlace en la descripción. Otro punto que me parece muy interesante es que gracias a que estos motores no están debajo del ala le permiten al avión tener un tren de aterrizaje más corto. Por lo tanto, el fuselaje también puede estar más cerca al piso, lo cual facilitará el ascenso y descenso de los pasajeros, además de la carga y descarga del avión. Esto es muy importante porque estas características dieron cabida a este tipo de aviones a aeropuertos con poca o no la infraestructura para este fin. Inclusive, algunos aviones tienen su propia escalera para facilitar el ascenso y descenso de los pasajeros. Otro punto a tener en cuenta es que estos motores, al estar lejos de las alas, estarán más lejos de los depósitos de combustible. Por lo tanto, serán necesarias líneas de combustible muchísimo más largas. Además de esto, estos motores, al estar más altos, necesitarán también presión para que el combustible pueda llegar a ellos, lo que significa que un fallo de presión en las bombas de combustible representará un riesgo para la integridad del vuelo. En este tipo de aviones, los motores están demasiado cerca al fuselaje, lo que significa que en caso de un fallo de motor, el momento de guiñada que se generará no será tan fuerte si lo comparamos con el momento de guiñada que genera un avión que tiene sus motores más alejados del centro de gravedad. A diferencia de los aviones que tienen sus motores ubicados por debajo del centro de gravedad, estos motores están ubicados por encima del centro de gravedad. Por eso, en caso de aplicar potencia a los motores, estos generarán un momento de cabeceo abajo. Listo. Anteriormente hablamos de cómo tener los motores montados en el fuselaje, hace modificar también la ubicación de las alas más atrás con el fin de mantener el centro de gravedad en equilibrio. Además de las alas, la ubicación del estabilizador horizontal se ve modificada, ubicándolo en la parte superior del estabilizador vertical con el fin de alejarlo de los motores y del flujo turbulento que estos desprenden. Para tener entonces un óptimo rendimiento de los controles de vuelo, se vuelve indispensable que estos estén expuestos a un flujo de aire uniforme y no turbulento. Esta configuración de empenaje con el estabilizador horizontal ubicado en la parte superior del estabilizador vertical se le conoce como cola entera. En este tipo de aeronaves, aumentar demasiado el ángulo de ataque hará que el flujo turbulento que se desprende de las alas vaya directamente al estabilizador horizontal, lo cual hará que perdamos control sobre los elevadores, los cuales se vuelven indispensables para poderlos utilizar, ya que se vuelve necesario bajar el morro del avión para de esta manera poder ganar mayor velocidad y recuperar la sustentación para evitar la pérdida. Es muy importante tener en cuenta que de no solucionar rápidamente esta situación, esta se volverá supremamente peligrosa, ya que el avión empezará a caer de cola por haber entrado a una condición llamada Deep Stall o Super Stall, o más bien en español, Super Pérdida. Por esta razón, la mayoría de aeronaves que cuentan con avanzada tecnología cuentan con un Stall Warning System o un sistema de advertencia de pérdida. Este sistema se encarga de identificar cuando la aeronave se acerca a parámetros peligrosos relacionados con la pérdida, como velocidad y ángulo de ataque. Este sistema puede avisarnos segundos antes de entrar en pérdida o inclusive puede llegar a tomar control sobre los mandos para evitar la misión. Solo para dar un ejemplo, aviones con configuración de Collant T cuentan con Stick Pushers y aviones como los de Boeing cuentan con Stick Shakers. Vale la pena entonces recordar que existen múltiples ubicaciones posibles para poner los motores en un avión, pero el día de hoy en este video hemos hablado de los más comunes. Sin embargo, para que tengan una idea, podemos tener en cuenta el Antonov 72 con motores sobre sus alas. Tenemos también el de Havill & Comet con sus cuatro turboreactores incrustados en sus alas, lo que lo hacía un avión con un diseño aerodinámicamente limpio. El Vickers VC10 con cuatro motores en la parte posterior del fuselaje y el McDonnell Douglas MD11 el cual tiene una combinación entre las dos variaciones que hablamos hoy. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Mil y mil gracias por haberte quedado viéndolo hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo de él. Si te gustó el video, por favor dale click al botón me gusta y suscríbete a mi canal para que puedas ver los videos que iré subiendo. Si tienes alguna duda, no olvides escribirlo en los comentarios. estaré súper pendiente para poderlo responder. Así que no siento más, espero que esté todo súper claro y nada, pues bueno.